En el baile de la vida Sucede que He caído entre las dedes de un amor Y al momento en que caí Sentí la sensación De caer en un sueño hecho realidad Por fin llegué a conocer Alguien quien me ayudara A contemplar las estrellas En cuantas noches de soledad Interrumpiendo el silencio Con su jugada Con su palquita Cuando llegaste tú Se acabaron las noches de insomnio Cuando llegaste tú Alumbraste mi camino Cuando te vayas tú ¿Qué será de mi cielo y mi destino? Cuando te alejes tú ¿Qué será de mi camino? Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor ¿Por qué tus ojos ya no me miran Con el amor que antes me dieron? ¿Por qué tu boca ya no tiene el fuego Con que quemó mis labios Mis manos y mi frente Cuando la besaron? ¿Por qué te quieres ir? ¿A dónde vas? Cuando llegaste tú Se acabaron las noches de insomnio Cuando llegaste tú Alumbraste mi camino Cuando llegaste tú ¿Qué será de mi cielo y mi destino? Cuando llegaste tú ¿Qué será de mi camino? Si resulta que atrapado estoy En las redes de tu amor En las redes de tu amor En las redes de tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!